Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en coordinación con la Dirección de Protección Civil de Benito Juárez, realizaron un recorrido para constatar las condiciones en las que se encuentran. El gobernador Carlos Joaquín posteó en sus redes sociales los resultados de este trabajo. En Benito Juárez se tiene 121 refugios para proteger a quintanaroenses y turistas en caso de huracanes. Esta semana, a través de Protección Civil, supervisaron las instalaciones para revisar que cuenten con las condiciones adecuadas, escribió. De estos refugios, el municipio de Benito Juárez cuenta con 57 con capacidad para más de 15 mil personas y 64 con capacidad para 4 mil 196 personas, que garantiza la integridad de turistas nacionales y extranjeros. ¡Gracias!